¡Listo! Muy buenas tardes, soy la doctora Yurfa Salazar Aliaga, soy médico-psiquiatra, jefa del equipo funcional de salud mental-oncológica y el día de hoy pues me ha tocado hablar un poquito sobre la cesación del tabaquismo, pero específicamente en el enfoque farmacológico. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Una pequeña introducción para poder hablar sobre la importancia de cesar de fumar, la terapia de sustitución nicotínica, en la cual vamos a ver cómo se utilizan los parches de nicotina, los chicles, el spray nasal, los inhaladores y las pastillas de nicotina y sobre los neuromoduladores, vareniclin y bucromio. La semana pasada me tocó hablar, pero dentro del programa de cesación que se refiere a la parte psicoterapéutica y esta vez vamos a hablar sobre la parte psicofarmacológica. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta introducción y pues el tabaco participa como agente causal en el cáncer de pulmón, cavidad oral, faringe, laringe, sófago, estómago, cuello de útero, vejiga, riñón, páncreas, por próstata, además de la leucemia meloide aguda, es decir, en la mayoría de los cánceres. Y esto que solamente lo estamos enfocando en cáncer, pero si hablamos del resto de patologías que se puedan presentar, el tabaco influye mucho en participar prácticamente en la generación de todas las enfermedades. Entonces, son 4.000 sustancias negativas para nuestro cuerpo las que contiene un cigarrillo, 4.000, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver realmente si vale la pena consumir el cigarro y para eso pues me tengo que amar mucho. Aquí interviene mucho nuestra autoestima. Si yo me quiero, ¿cómo me voy a hacer daño? Si yo me siento ansioso, si yo estoy preocupado, si no me puedo concentrar, pues lo que tengo que hacer es ir al personal de salud para que me oriente qué puedo hacer, qué es lo que está pasando conmigo si yo no me doy cuenta qué me pasa, ¿no es cierto? Entonces, se estima que el efecto del carcinogénico del tabaco más o menos se asocia con el 16 a 40 por ciento de los cánceres en general. Esto es una barbaridad y hay que tomar conciencia y esto no se ve este pues en en un año ni en dos años, se ve a lo largo del tiempo. Les cuento que ahorita tengo un paciente de 67 años que tiene una historia de de consumo de más de 40 años y pues lastimosamente nuestro pacientito hizo un cáncer de amígdala, cosa bastante rara, pero que sí lo hay y bueno pues ahora compromete ganglios cervicales, mediastinales, pulmonares y entonces pues está con una enfermedad muy avanzada y él mismo se da cuenta si yo hubiera dejado el cigarro cuando me dijeron y lo peor es que no solamente se hizo daño él, la esposa está presentando un cuadro de fibrosis pulmonar por haber sido fumadora pasiva, por haber convivido prácticamente la misma cantidad de tiempo que el paciente. Entonces hay que tomar conciencia a aquellos que fumen que no solamente se están haciendo daño a ellos sino también a su entorno. Por eso que consideramos que el hecho de no fumar se considera en la actualidad como la mejor medida preventiva frente al cáncer y el resto de las enfermedades, solamente que aquí estoy englobando el cáncer. Y entonces vamos a empezar a hablar sobre la terapia de sustitución nicotínica, que aquí en el Perú no se utiliza mucho, pero cada vez está tomando un papel más importante. Entonces, ¿qué cosa es el parche de nicotina? Es un sistema transtérmico de liberación progresiva de nicotina que mantiene niveles estables durante su utilización. El parche se debe aplicar en una región limpia, que no tenga mucho cabello, mucho vello, ya sea en el tronco o en los miembros superiores, rotando el punto de aplicación cada 24 horas. Es una terapia efectiva en la cesación de cigarrillos, sobre todo aquellos pacientes que no fuman demasiado. Estoy hablando de un fumador moderado, ¿no? Que se puede fumar 3 o 4 cigarrillos al día. Se utiliza también en fumadores severos, sí, pero este asociado a terapia farmacológica, ¿ya? Los parches vienen de 7, de 14 o de 21 miligramos y se utilizan, como ya les dije, cada 24 o en aquellos pacientes que tienen mucha, mucho craving, mucho deseo imperioso de fumar hasta cada 16 horas. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Pues puede haber plurito local, puede ser pieles muy sensibles, cosa que les va a ocasionar eritemas y eso le va a ocasionar mucha picazón, mucho plurito, puede haber cefaleas, mialgias, mareos o dispepsia. Pero sobre todo hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan problemas cardiovasculares o que lo hayan tenido recientemente, un infarto agudo de miocardio, porque puede ocasionar cuadros de palpitaciones, de dolor precordial y es por eso que se tiene cuidado en estos pacientes. Si el paciente tiene menos de 6 meses de haber presentado un infarto agudo de miocardio o algún evento cardiovascular severo, pues se contraindica el uso de estos parches. Los chicles de nicotina son gomas de mascar que tienen nicotina disuelta. El paciente debe masticar el chicle hasta que obtenga un sabor amargo para después, posteriormente, colocarlo en la mucosa de la encía, repitiendo el procedimiento hasta que el sabor, ese sabor amargo desaparezca. Es una terapia también muy efectiva en la cesación de cigarrillo. Normalmente vienen de 2 y 4 miligramos. Los de 2 están indicados para aquellos fumadores que son con menos dependencia o baja dependencia y los de 4 para aquellos con dependencia moderada a alta. Entonces, es normal que estos pacientes fumen tienen un chicle cada hora. Los efectos adversos, pues al igual que en el caso anterior, pues son dispepsia, dolor mandibular, hipo y dolor en la cavidad oral. Debe evitarse en pacientes que tengan trastornos en las articulaciones temporomandibulares, al igual que con los parches. Hay que tener también cuidado en aquellos pacientes con condiciones cardiovasculares agudas. Y en realidad, todas las terapias de reemplazo de nicotina, hay que tener ese cuidado. El rociador en spray nasal de nicotina, que aquí en el Perú no hay mucho, a veces los traen a pedido, perdón, se me movió un poquito, los traen y por el mercado negro, como lo llamamos, lo venden por internet. Solo está disponible con receta médica, pero aquellos que lo traen, pues lo venden así, como les digo, como un mercado negro. Pero aquí en el Perú, he estado tratando de averiguarse, una cadena de farmacias lo tiene y hasta el momento no lo he podido encontrar. Este método suministra rápidamente nicotina al torrente sanguíneo porque se absorbe por la nariz. Este spraycito se lo aplasta, llega y a través de la mucosa nasal va a pasar rápidamente y va a llegar rápidamente al cerebro, que es lo mismo que sucede cuando fumamos. Alivia muy rápidamente los síntomas de la abstinencia y le permite controlar el deseo por los productos de tabaco que suministran nicotina. A los fumadores les encanta utilizar este método, uno, porque es fácil de usar y dos, porque es rápidamente efectivo. Se utiliza una o dos dosis por dos, por hora, y una dosis son dos aplicaciones, una en cada fosa nasal. Al principio se utilizan más o menos unas ocho dosis al día, o sea, 16 aplicaciones, pero se puede llegar hasta 40 aplicaciones por día, o sea, 80 si sumamos una a una. La FDA lo recomiendo que este se utilice por tres meses y que no por más de seis meses y en realidad todas las terapias de reemplazo de nicotina no se recomiendan por más de seis meses. ¿Por qué? Porque como les digo, este puede causar daño cardiovascular y aparte que la gente sigue seis meses no ha disminuido, va a seguir con su dependencia la nicotina, ¿no? Los efectos adversos son irritación nasal, escurrimiento nasal, ojos llorosos, estornudos, tos, carga anti-irritada y los relacionados con la nicotina, como ya hemos visto, latidos acelerados, nerviosismo, cefalea. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con aquellos pacientes que han tenido un evento cardiovascular agudo reciente. Y los inhaladores de nicotina, pues este también necesitan receta médico para poder venderse y en realidad son las más costosas. El inhalador es un tubo plástico delgadito que tiene un cartucho de nicotina adentro. A diferencia de los otros inhaladores que suministran la mayor parte de medicamentos a los pulmones, el inhalador de nicotina lo va a suministrar, ya que es un vapor, a la boca y donde se va a ser absorbido a través de la mucosa y va directamente a la sangre. Entonces, es un método rápido porque al igual que el anterior, va a actuar rápidamente y es el que más se parece a fumar un cigarro porque recuerden que es un tubito y lo van a succionar, lo van a inhalar. Entonces, es prácticamente igual como si estuvieran fumando un cigarro. Entonces, los fumadores lo encuentran bastante útil. Pero como les digo, es caro. Aquí en el Perú, al igual que el spray, no hay mucho. A lo menos no he podido conseguir en las farmacias, en las cadenas más conocidas. Su dosis, pues este, al aplicar el inhalador sale vapor puro de nicotina hacia la boca y se utiliza un cartucho a la vez durante unos 20 minutos a usarlo en intervalos por algunos minutos a la vez, como si estuvieran fumando realmente. Y la dosis va de 4 a 20 cartuchos al día, reduciendo poco a poco su consumo durante 6 meses y se supone que a los 6 meses se tiene que retirar. Los efectos más comunes son todos irritación de la boca, yoga garganta, escurrimiento nasal y problemas estomacales. Pero aquí, al igual que con los sprays, hay que tener una consideración especial. ¿Por qué? Porque presentan un riesgo adicional para los niños y las mascotas, ya que los cartuchos, así como el envase del spray, tienen suficiente nicotina como para causar daño si alcanzan la piel o las membranas mucosas de los niños o de las mascotas a lamer o hacer contacto con los ojos, con boca u otra membrana mucosa, tanto de niños como de animalitos. Y se han visto casos de intoxicaciones severas por nicotina. Entonces, hay que asegurarnos de almacenar fuera del alcance y deshacernos de los cartuchos usados adecuadamente. Y por último, la última terapia de reemplazo son las grajeas o pastillas de nicotina, que se pueden chupar, no se mastican, por si acaso no se deben masticar, solamente chupar y si se compran sin receta médica. En el Perú sí he encontrado algunas marcas, ¿ya? La presentación vienen de 2 y 4 miligramos. Los fumadores escogen la dosis según el tiempo que normalmente les tome encender el primer cigarrillo después de haberse levantado. Por ejemplo, si se levantan ya la media hora y ya están fumando, pues tiene que utilizar las pastillas de 4 miligramos. Pero si es mayor a 30 minutos, pues usen las de 2 miligramos. La dosis va, este, una pastilla cada una a dos horas durante seis semanas, luego ya va una de dos a cuatro horas durante siete a nueve semanas y por último una pastilla cada cuatro horas por ocho, por diez a doce semanas. Además, ¿qué se recomienda cuando se utilizan estas pastillas? No consumir alimentos ni bebidas por al menos 15 minutos antes de consumir una pastilla o mientras se la esté consumiendo. ¿Por qué? Porque algunas bebidas o alimentos pueden afectar la eficacia de las pastillas. No chupar más de una pastilla a la vez, tampoco consumir una pastilla inmediatamente después de la otra. Entonces, es una a dos horas como mínimo que se tiene que haber de separación. Chupar la pastilla hasta que se disuelva completamente por más o menos unos 20 o 30 minutos. Moverla de un lado a otro en la boca. No morder ni masticar la pastilla como si fuera un dulce duro ni tampoco tragarnosla. Tenemos que chuparla. Entonces, la nicotina se va a absorber a través de las membranas mucosas de la boca y de ahí pasa al torrente sanguíneo. No usar más de cinco pastillas en seis horas o más de 20 pastillas por hora. Deje de usar las pastillas después de doce semanas y si después de este tiempo siente necesidad de usarlas, ya se supone que la paciente necesita ir al médico o psiquiatra para empezar una terapia, ya no de reemplazo, sino quizás con psicofármacos, con neuromoduladores. Y los efectos adversos, pues a la cabeza, náusea, también puede haber hipotos, dolor de garganta, acidez, puede haber reflujos o puede haber agruras o vinagreras, como le llamamos nosotros, dolor de cabeza, gases, problemas para dormir, latidos acelerados, entre otros. Entonces, esto es todo lo que compete a la terapia de reemplazo de nicotina. Son cinco productos que tenemos hasta actualmente en el mercado y, ojo, aquí en ningún momento se ha utilizado cigarrillo electrónico ni vapeadores. Quiere decir que esos dos, estos dos tipos de elementos o de productos que tienen nicotina no sirven para dejar de fumar, sino todo lo contrario. Entonces, aquellos que están fumando cigarrillos electrónicos o vapeadores para controlar su adicción, pues están equivocados. siguen siendo adictos a la nicotina y ese no es el tratamiento para poder dejar de consumir. Y pues ahorita vamos a hablar sobre los neuromoduladores. Tenemos tan solo dos productos como neuromoduladores, la vareniclina y tenemos, perdón, y el bupropio. La vareniclina, vareniclina es un producto muy bueno, aceptado por la FDA, pero que no lo tenemos en el Perú. A veces lo traen, lo importan, algunos pacientes lo importan por su propia cuenta de otros países, pero aquí mismo no lo hay. Todavía no está, ni siquiera tiene registro sanitario para el Perú. No lo han aprobado en el Perú. ¿Cómo actúa la vareniclina? Pues interfiere los receptores nicotínicos que están en el cerebro. Entonces va a tener dos efectos. Uno que va a disminuir el placer que las personas sienten cuando fuman y va a reducir los síntomas del síndrome de abstinencia, porque va directamente a esos receptores. deben empezar a tomarse una semana antes de dejar de fumar. Si quiere decir que si yo voy a empezar por vareniclina, empiezo hoy lunes y hasta el domingo voy a seguir fumando, pero a partir ya del próximo lunes dejo de fumar porque ya se supone que el vareniclina va a hacer su efecto y yo ya no voy a tener la ansiedad por fumar ni la abstinencia. Hay estudios que se han hecho muy metodológicamente y que son muy sólidos que demuestran que la vareniclina es eficaz en la terapia para suspensión o abandono del hábito de fumar con diferencias estadísticamente significativas al compararlo con placebo. ¿Qué cosa quiere decir? Que sí funciona. Y funciona mejor si lo sumamos a las terapias de reemplazo con nicotina. Funciona muchísimo mejor, dura menos tiempo el uso de esta terapia de reemplazo de nicotina. Y también se lo asocia a bupropion, o sea que también podría utilizarse con bupropion y se ha visto que también es muy efectivo. Entonces también se ha visto que un estudio de comparación entre bupropio y vareniclina donde le dieron a unos vareniclina y a otros bupropion y pues con vareniclina hubo mejor respuesta. Entonces lo que demuestra su superioridad en términos de porcentaje en abstinencia corto y largo plazo. De igual manera se ha encontrado que disminuía la ansiedad por fumar, los síntomas de abstinencia, la satisfacción al fumar y se sabe su mecanismo de acción. Es muy consistente su mecanismo de acción. Sí funciona. Pero no todo lo que brilla es oro. Hay reportes de que al usar vareniclina pueden haber crisis depresivas, pensamientos o ideación suicida, intentos de suicidio, ataques de pánico, crisis de agresividad, confunción y otros cambios de comportamiento en estas personas que lo usan. Por lo tanto, si hay un antecedente de enfermedad psiquiátrica previa de preferencia afectiva, entonces definitivamente tenemos que valorar bien si se va a utilizar o no este medicamento. Pero hasta el momento es el de primera línea y su presentación viene de 5 y 10 miligramos y se toma una diaria. Cualquiera de las dos presentaciones. Y el bupropio, pues es un antidepresivo y su mecanismo de acción exactamente no es muy bien conocido. Se cree que inhibe de forma selectiva la nueva captación neuronal de dopamina y noradrenalina, quien menor proporción la serotonina. Por eso es que es uno de los más conocidos como duales, porque tienen dos funciones, ¿no? Entonces aumenta las concentraciones de estas sustancias en la sinapsis neuronales de los núcleos acúmbens, que es la vía de la recompensa, y cerúleos, ¿no? Entonces el aumento de dopamina en este núcleo acúmbens produce un efecto similar al de la nicotina, lo que reduce la necesidad de fumar. Quiere decir, le vamos a engañar al cerebro y vamos a, el bupropium va a simular que es un, este, que es nicotina y le va a ocasionar placer. Las tasas de abandono con bupropium no son muy similares a los alcanzados con la de terapia sustitutiva nicotínica y no hay diferencia entre géneros, disminuye la ganancia de peso asociada con la deshabilitación tabaquina, tabaquica. Entonces esto es muy importante, sobre todo en las mujeres que fuman y son obesas, porque les va a quitar el apetito y entonces, pues van a estar muy felices. Y también es muy seguro en los pacientes con enfermedad cardiovascular, porque pues al ayudar va directamente a bajar de peso y si tenían sobrepeso, pues les va a ayudar bastante, ¿no? Se encuentran presentaciones de liberación retardada de ciento mil, ciento cincuenta miligramos y se recomienda cinto cincuenta miligramos al día durante tres días, preferiblemente por las mañanas para evitar el insomnio y luego pasar a trescientos miligramos al día. Entonces se inicia cuando el paciente todavía fuma y el hábito que debe abandonar entre semana y quince días después de iniciado, más o menos ese es en lo que nos debemos tardar quince días en quitarle el cigarro y se mantiene durante siete a doce semanas. Está contraindicado en pacientes que sufren convulsiones, pues puede causarlas o empeorar el cuadro convulsivo, al igual que cualquier antidepresivo. Por eso es que cuando tenemos pacientes con epilepsia mal controlada, a pesar de que tengan ansiedad o depresión, no utilizamos antidepresivos, pues pueden aumentar el número de convulsiones. Si hay alcoholismo, sobre todo si hay un uso severo de alcohol, porque puede haber una alteración más rápida del hígado, cirrosis hepática, dolores de cabeza severos, accidente cerebrovascular, trastorno afectivo bipolar, evitar desórdenes alimenticios. Sobre todo con los desórdenes alimenticios, porque recuerden que va a quitar el apetito y lo que nosotros queremos en una paciente con anorexia o con bulimia es que coman y que no lo vomiten o que no tengan sus atracones. Entonces, por eso es que en estas pacientes no se debe usar a pesar de que sean fumadoras. Se debe utilizar el varenicline o las terapias de reemplazo de nicotina. Este es un tema cortito porque es netamente farmacológico. Eso es lo que les he traído el día de hoy. Así que estoy llana a sus preguntas, puesto que son productos que normalmente no son de uso común y si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, pues yo quisiera que me la hagan saber para poder orientarlos. Como ya les mencioné hace rato, el bupropion es un antidepresivo. Entonces, más o menos demora 15 días sin empezar a hacer su efecto. Por eso es que en la primera semana no se le retira el medicamento al paciente y a partir de la segunda semana se le va retirando poquito a poquito el cigarrillo hasta llegar en 15 días que ya no lo consuma y de esa manera empezar a trabajar. Sí es un producto caro, definitivamente. Tampoco está en el petitorio nacional. Así que creo que el único que cuenta con bupropion en el hospital es el Instituto Nacional de Noguchi. Es el único, me parece, que cuenta con bupropion. El resto de hospitales no lo contamos, no está dentro del petitorio. Entonces, es un medicamento caro, caro. Entonces, que el tratamiento si empieza con 150 o llega hasta 300 miligramos, pues debe estar bordeando los 400 soles. Entonces, eso es lo que les he traído el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy llana a responderlas y muchas gracias por haberme escuchado.